La primera dama estadounidense Michelle Obama llenó hoy la Casa Blanca de niños de diversas escuelas del país para realizar una lectura infantil con la que inculcar valores como la alimentación saludable, la higiene personal, el deporte o la lectura. Bajo la iniciativa Let's Move, Let's Read, vamos a movernos, vamos a leer, Michelle Obama escogió el libro infantil El gato en el sombrero, que interpretó frente a cerca de una treintena de alumnos. A la lectura no faltaron los personajes del libro, entre ellos el travieso gato con su característico sombrero de copa rojiblanco y sus dos compañeros, cosa uno y cosa dos. El acto se desarrolló en el gran salón de la Casa Blanca, habitual espacio destinado a conciertos y ceremonias, idóneo para los ejercicios físicos que tenía preparados la primera dama en su objetivo de fomentar el deporte. La esposa del presidente de los Estados Unidos mostró su lado más divertido con juegos, saltos e incluso organizando un baile del limbo, en el que los pequeños tuvieron que pasar por debajo de un palo moviéndose a ritmos caribeños. La primera dama leyó el texto, interpretó algunas partes y respondió a las preguntas de los niños, entre ellos alumnos con alguna discapacidad que pudieron seguir la lectura con textos y dibujos de gran tamaño, en una jornada de ilusión que a más de uno no se le podrá olvidar.